Un total de 130 países firmaron este 24 de septiembre un documento presentado por el presidente estadounidense Donald Trump en el seno de la Organización de Naciones Unidas que llama a reforzar la cooperación internacional para reducir el problema de las drogas en el mundo. Titulado Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas, el documento insta a la comunidad internacional a comprometerse a desarrollar planes de acción nacionales con base en las cuatro prioridades enumeradas por Trump. México, representado en la sesión por el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, fue uno de los países que firmaron el documento, presentado en la víspera del plenario de la Asamblea General de la ONU, que reúne a más de 120 jefes de Estado y de gobierno. De acuerdo con la ONU, la producción mundial de opio y la fabricación de cocaína se encuentra en sus niveles máximos históricos. Eso ha significado que en los años recientes, cerca de 31 millones de personas requieran tratamiento debido a su consumo de drogas. Asimismo, unas 450 mil personas mueren cada año por sobredosis o problemas de salud relacionado con las drogas de acuerdo con Naciones Unidas. En su intervención, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó al contrario de Trump que para abordar el problema de las drogas, es necesario tener un enfoque en solo dos áreas, tomar medidas contra el tráfico de drogas y asegurar que aquellos que necesitan tratamiento lo obtengan. Varios países se abstuvieron de suscribir el documento presentado por Trump, que grupos civiles calificaron incluso como contraproducente. Entre los países que no firmaron destacan Alemania, Suecia, Luxemburgo, Finlandia, España, República Checa y Holanda. Con información de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.